Esta noche Esta noche Esta noche es perfecta Para una sola cosa Para hacerte el amor chiquitito Hacemos lo que siempre Te pones el vestido que me gusta El vestido, el cortito Cuidado seriamente Escapas de tu casa Sin que llames de la corazón Esta noche es genial ¿Para qué? ¡Ay, qué rica! ¿Y si la cantamos? Esta noche es perfecta Mordiendo el pelo Y besarte en la boca Si ya lo sabe Dios ¿Por qué duermes en mi cama? ¿Por qué eres desobediente? Si no te satisface En la casa donde vives Quieres que ver La detención de infusión El amor recibe Vamos a cantar, a ver, que dice ¿No? Sin que no sabe Dios Aquel gran sustituido Este cuerpo abandonado Con el molesto de manos Y tenemos que haber Ya, aunque sea Esta vez ¡Vamos a vender! ¡Venga! ¡Uno! ¡Venga! 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 ¡Ay, ay, ay!